Suponemos que todos bajo esas mascarillas están sonriendo, ¿verdad que sí? Bienvenidos. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Échale. A ver qué pasa. 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 ¡Muy gracias! Bueno, aquí de palmas, ¿cómo estáis? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero, aquello... ¿Cómo estáis? ¡Gracias! Eh... Eh... Vamos allá. Vamos al... Al... Yeah... Vamos allá. Vamos allá. No... Vamos, vamos. letters Y... Hay... nio.. Ben dobre de aire Enf Fox Eurodif lighthouse Verden Enflex Otro Enfiej Este Enféret ups 17 21 Entra la de la chica sí yo mi me no me 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 no me 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Oh! Bueno, la siguiente canción... Como estamos así sentados y tal... ¿Qué se puede hacer sentado? Pues... Bueno, se pone a hacer muchas cosas, ¿eh? La imaginación... Hay que darle un poquito, pero... Digo... ¡Pues vamos a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! Voy a llorar de moción ¡Dios! ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, pues vamos con un temazo que a mí particularmente me gusta mucho, de una gran dama del rock, como es Tina Turner. ¡Gracias! 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 Vale. Hola, hola, hola. ¡No vengas sola! Ah, no, eso es otro día. Eso es otro día, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡C'mon! ¡Tonight's the night we're gonna make it happen! ¡Tonight's the night we're all the things aside! You feel this time and show me some affection Like I am brought to smashes in the night I want to love you, build you, run myself around you I want to squeeze you, please you, just to get enough And if you move really slow, let it go I'm so excited and I just can't hide it I'm a bit too loose control and I think I like it I'm so excited and I just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know, I want to When you hear the things about tomorrow Some memories will last a long, long time Well, have a good time, baby, don't you want it And I'm supposed to play around yet, guess, that's fine Let's get excited and I just can't hide it I'm a bit too loose control and I think I like it I'm so excited and I just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know, I know, I want you I want to I want to love you, feel you, wrap myself around you I want to squeeze you, kiss you, just too scared and all And you'll feel more and it's all to let it go I'm so excited and it just can't hide it I don't want to lose control and I think I like it I'm so excited and it just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know, I know I want to, I want to You've got to do me, you've got me burning up Oh, 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 oh You've got to do me, you've got me burning up Oh, 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 oh I'm so excited and it just can't hide it I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know, I know You can't like it And I'm so excited And I just can't hide I know, I know, I know, I know I want to, I want to I'm so excited Wow! Wow! Muchas gracias Sigan nuestros redes sociales ¿Puedo? Ah, claro Seguidnos en nuestras redes sociales Que se llama Juego de Damas Estamos como Juego de Damas en Instagram Y en Facebook también Sí, en Facebook también Bueno, síganos por favor Si les ha gustado también Regálenos likes y comentarios guays O otras cosas Si nos queréis regalar Ah, bueno, también A mí me hace falta así un platín Los regalos son bienvenidos Sí Siempre que sean Adecuados A ver si me entendéis, ¿no? Adecuados Bueno, vamos a dejarlo ahí Sí, sí, sí Échale Paría Oh, hola ¡Gracias! 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 ¿Quién puso el orden? Señálenla. Sí, sí, lo puse yo. Pásenle un aire. Esto es falta de costumbre ahora, claro. Ahora sí. Estamos ahí arrancando, arrancando. ¿Ya ves? ¿Una mascarilla? ¿Hay algo de oxígeno? No sé, mientras cuéntenos algo, ¿no? No, no, ya está, ya. Vamos, vamos. Bueno, vamos con... Con unas... miles de danzas o... Algo así, ¿no? Miles. Algo así, miles y miles. Un montón. Un chico, un chico. Bueno, podéis bailar ahí sentados, eh, si queréis. Bueno, nos queda otra. Vamos allá. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ah, ya, ya. 1, 2, 3. Ah, ya. In the morning, in the morning, the morning, the juice of a tington, the two party get your heart, I pull my head around the signal, I pull my head around the city, oh! The cheese and whosey, the smile and whosey, whoa! ¿Van a que estás muy rosa? ¿Van a cantar? Na 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 na, na 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 na, na 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 na, what's it do? 1, 2, 3, 4. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Está pago el apateño de la guitarra! Bueno, y os quería presentar a estas damas fantásticas, a mis damas chulas. Por favor, un fuerte, fuertísimo aplauso para la más jovencita de ellas. Un fuerte aplauso para Serio Balón. Un talentazo que no veas. Bueno, y seguimos por mi mexicana guapa, preciosa, bonita. Te quiero. Un fuerte aplauso para Viri. Viri Diana. Bueno, familia, ¿os toca a vosotros? ¿Os toca cantar un poquito? No, 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 no les toca cantar. No, no. Qué susto me has dado. No, no, no. En la voz. ¿Te va a decir completos? ¡Brigit! ¡Un aplauso para ver! Claro. Gracias. 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 Bueno, pues ahora sí, ahora sí vamos a cantar ahí con... No, no, no. ¡Amén. No, 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 no. No, 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 no. One, two, three, four. Oh, come on, everybody. Move on in, move on in. Cheers to a potato. Please do a alligator. Oh, help me. Oh, help me. Oh, help me. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Na, 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 na. Muchas gracias. Muchas gracias, familia. Bueno, con la siguiente... Con la siguiente nos vamos a despedir. ¿Ves? No me ha hecho falta oír mi voz interior. ¿Has visto? Diles otra vez que no se han enterado. Que digo que con la siguiente nos vamos a ir, ya. No, nos vamos. Después de esta, ¿qué van a querer, gente? ¡Otra! ¡Otra! ¿Otra ronda? ¿Qué estáis tomando? ¿Otra banda? No. Agua. Agua. Cuidado. Bueno, nosotros lo hacemos y luego vemos. A ver. Luego vemos. Si oímos voces, pues... Si oímos. Vamos ya. ¿Listas? Vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No saben cuál es? Hostia, ¿pero sabéis cuál es o no? ¿Y por qué no cantáis? Es su momento, público. No lo desaprovechéis. ¿Qué hacemos? Ellos sí saben, yo tengo una gente que sí sabe. Pero ¿sabéis cómo? Es a One algo, ¿no? A One... A One... A One... Hostia. ¿A One to Free? Vamos a probar. Vamos a ver si entramos todos juntos. Como buenos hermanos. Vamos a ver. ¡A Maya, familia! ¡Ale! ¡A One... Hostia. ¡A One to Free! ¡Ale! ¡A One to Free! ¡A One to Free! ¡A One to Free! ¡A One to Free! ¡Diga, sigue! ¡Sí! ¡Olé! ¡Gad knows you want to retreat! ¡A fall! ¡Olé! ¡Oye, una forma rompera! ¡A fall in love for the present! ¡This time is known as for you! ¡A fall in love for the present! ¡All you know! ¡Gad knows you want to fall in love! ¡Oh,à... ¡ling of stuff is true! ¡Oh! Oh, I can't get over me, I'm lonely like a Jew I don't want to be sure, and I won't walk out the door Oh, I don't want to be free Oh, I don't want to be free Oh, I don't want to be free I don't want to be free I don't want to be free My love still goes on I can't, can you see, live without, live without, live without you I'm inside, and I'm gonna leave alone Oh, yeah, I know, 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 I know I know, 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.